Música No, abuela, no vine con tu viñeta porque no tenés. Todavía no tuve hijos. No trajimos un viñeto, pero sí un vinito. Estoy preocupada. Tiene visiones. A la mañana vio visontes. Que sabe mucha televisión. Se lo ha avisado. Se le hizo vicio. Necesitará que la visitemos más. De tanto ver la novela, no ve la hora que haya novedades en la familia. Abuela, no tenés viñeta. Gracias por traerla. Es muy linda mi viñeta. Mi viñeta. Mi viñeta. Gracias. 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 Gracias.